¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desata nuestro mundo? ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desarma nuestro mundo? Oh, 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 oh Desespero cuando miro lo que pasa sin sentido Estoy pensando porque puede ser Que no está la misma que la que estuve ayer Y ni siquiera quisiera entender Porque reconozco que me cuesta ver Aquello que está escondido Y no lo encuentro conmigo ¿Dónde estará ese lugar que vivo? ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desata nuestro mundo? ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desarma nuestro mundo? Ese es tu sueño, nena, irreal Que ya no puedo despertarme nunca más Antes de que amanezca Te busquí la puerta, estaba abierta En lo centro tu mirada me alentiza el tiempo Hoy ya no queda más que esa fantasía Y por más que no lo creas todavía te siento Ahora no quiero quedarme sin salida No ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desata nuestro mundo? ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desarma nuestro mundo? ¿Qué es lo que tenés vos para decir? ¿Qué es lo que desarma nuestro mundo?